Muere Yvonne Govea, famosa vedete del cine mexicano. La vedete y actriz que compartió cámara con Tin Tan y el santo falleció esta tarde en un hospital de la Ciudad de México. Esta tarde el medio artístico está de luto por la triste pérdida de Yvonne Govea, quien no solo fue actriz, sino también fue fundadora e investigadora científica del Fisionomía Biotipológica Individual. La Asociación de Intérpretes de México confirmó el deceso a través de sus redes sociales. Comunica el sensible fallecimiento de la socia e intérprete Yvonne Govea, actriz, vedete, bailarina y científica de amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y la investigación. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. De acuerdo con su amiga, Lucero Campos, la vedete falleció durante una operación a corazón abierto en un hospital de la Ciudad de México. Queridos amigos todos, compañeros artistas y todos los medios que conocieron a mi querida Yvonne Govea, con profundo dolor les informo que acaba de fallecer. A las 14.50 horas, aquí nos encontramos en el Instituto Nacional de Cardiología de la CDMX. Mi más sentido pésame a su hijita corazón, sus nietas, su hermano Javier y Amar, que tanto la ayudó. Te recordaremos por siempre, amiga del alma, posteó en su perfil de Facebook. Yvonne fue conocida por participar en cintas como La Sota Colorado 2002, La Sombra de la Muerte 1996 y Perros de Presa 1992. Desde acá deseamos paz a sus restos. El mundo del espectáculo está de luto.